1, 2, 3 y... Si algunas veces no estás, de nuevo a regresar Una sola sonrisa se va a mi tristeza si tú me la das Sabes que todo es así, contigo es infeliz Eres el centro de mi universo y vivo solo para ti Sabes que todo es así, contigo es infeliz Eres el centro de mi universo y vivo solo para ti Sabes bien, muy bien, lo que tienes que hacer para tener mi piel También yo, sé que tu amor, como ninguno sabe darme lo mejor Sabes que todo es así, contigo es infeliz Sabes que no hay nada en el mundo que me ama estar lejos de ti Sabes las cosas que yo no te tengo que decir Con una sola mirada en cada momento me puedes sentir Sabes que todo es así, contigo es infeliz Eres el centro de mi universo y vivo solo para ti Sabes bien, muy bien, muy bien, lo que tienes que hacer para tener mi piel También yo, sé que tu amor, como ninguno sabe darme lo mejor Sabes bien, muy bien, lo que tienes que hacer para tener mi piel También yo, sé que tu amor, como ninguno sabe darme lo mejor Sabes bien, muy bien, lo que tienes que hacer para tener mi piel Sabes bien, muy bien, lo que tienes que hacer para tener mi piel Sabes bien, muy bien, lo que tienes que hacer para tener mi piel